Una canción que escribí en el disco de Timbalaya Corazón Loco no estaba en Timbalaya Una canción que me tomó un poco de tiempo en escribir porque desde hace años quería escribirle algo al ser más especial que existe en mi vida por lo menos y quise decírselo de una manera muy romántica como siempre y de una manera muy sincera de corazón escribí una canción muy hermosa con dos personas dos grandes amigos y compositores en Miami el señor César Lemos y Carla Ponte escribimos esto que dice así Así llegaste tú como para cumplir mi profecía como si el mismo cielo te enviaria con tu luz así llegaste tú le diste un corazón a este cuerpo sanaste mis heridas por completo solo con la fuerza de la fe eres manantial mi mejor ritual en tus brazos me has dejado amanecer fuiste redención, alimentación en tu cuerpo yo he podido renacer a ti te lo debo a ti yo me entrego este amor así yo te entrego mi amor así yo te entrego mi amor así yo te entrego mi amor a ti yo te entrego este amor todo mi amor así llegaste tú así llegaste tú así llegaste tú guiando con tus alas mi destino llenándome de paz igual que a un niño tú eres manantial mi mejor ritual en tus brazos me has dejado amanecer fuiste redención, alimentación en tus brazos yo he podido renacer a ti te lo debo a ti yo te entrego este amor a ti yo te entrego mi amor a ti te lo debo a ti yo te entrego este amor todo, todo mi amor así te lo debo A ti yo te entrego este amor A ti yo te entrego este amor Así te lo veo A ti yo te entrego este amor Todo mi amor Si llegaste tú Vamos a ver Maracaibo, todo el mundo con ese coro A ti yo te entrego este amor Así te entrego todo, todo mi amor A ti yo te entrego este amor Pido la paz para toda Venezuela A ti yo te entrego este amor Que Dios bendiga esta tierra A ti yo te entrego este amor A ti yo te entrego el corazón A ti yo te entrego este amor Todo mi amor A ti yo te entrego este amor Y todo mi amor Así llegaste tú A ti yo te entrego este amor 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 A ti yo te entrego este amor